¿Te gusta aprender a través de YouTube? Juguemos a un juego. ¿En qué se parecen los siguientes canales educativos o de divulgación? Quantum Fracture, Unicomus, Derivando, Jaime Altozano, Date un Blog, C de Ciencia o Academia Play. Sí, en que son los canales educativos o de divulgación más seguidos en YouTube España. ¿Pero qué más? ¿Te doy una pista? Si te soy sincero, yo tampoco me había dado cuenta. Es más, estaba tranquilamente investigando sobre los youtubers educativos. Y esperaba, teniendo en cuenta los datos oficiales del Ministerio de Educación concerniente al número de profesores en activo actualmente, que más o menos un 30% de los youtubers fuesen hombres, mientras un 70% fuesen mujeres. Sin embargo, en mi investigación encontré todo lo contrario. Un 75% de los youtubers actuales son hombres, mientras que un 25% son mujeres. Sí, tenemos un problema, y bien gordo, porque está demostrado con evidencia científica, que los youtubers condicionan la personalidad y los proyectos de vida de los más jóvenes. ¿Por qué las mujeres no dan este salto a convertirse en edutubers? Soy Daniel Patier, de la Universidad Complutense de Madrid, y he investigado la friolera de más de 200 canales educativos o de divulgación de YouTube España. Y los he investigado a fondo. Pero a fondo, fondo. Todas las estadísticas, la estructuración de los vídeos, el proceso de edición y grabación de los mismos, la personalidad del edutuber, la utilización de la plataforma YouTube, o el uso de otras redes sociales por parte del youtuber. Y he conseguido demostrar que existe una brecha de género actualmente en los edutubers. Hablando en plata, se meten más con las mujeres que con los hombres en las redes sociales, y las mujeres pasan de media bastante menos tiempo que los hombres en la creación de vídeos y en todo lo que conlleva tener un canal educativo de YouTube. Aquí van cuatro posibles soluciones. Uno, que se apoyen y financien proyectos que mejoren la autoestima de las mujeres y favorezca su emprendimiento digital. Dos, que YouTube mejore el algoritmo que cancela comentarios sexistas. Tres, que se promuevan otras investigaciones sobre esta temática. Cuatro, que se desarrollen medidas de conciliación familiar y reparto equitativo de las tareas del hogar. Solo así conseguiremos que nuestros hijos e hijas tengan referentes mujeres dentro del campo educativo de YouTube, tales como la hiperactina, Science Matters, la gata verde o Susi Profe. ¿Mujeres edutubers? ¡Sí!